Oye, y vamos con un poquito de salsa al estilo de tu orquesta, La Explosiva Vamos a bailar la morga, la morga de Panamá Los muchachos se aborotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la morga, la morga de Panamá Esta es una cosa fácil y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la morga, la morga de Panamá Los muchachos se aborotan cuando la ven caminar Tú tienes un caminado que me tiene trastornado Y cuando bailan la morga, oye mami que rica tú estás La calle es una selva de cemento Y de fieras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de contento Donde quiera te espera lo peor Oye que rico La explosiva En su mundo tú negra fumaba y caña Va atracando en el Juanito Alimaña Oye que rico ¡Eh! 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 Y yo! ¡Eh! Y yo soy el cantante Yo ya me iba a escuchar Ay no vengo El repertorio A ustedes voy a cantar Hoy te dedico, mi mejor fregone Canta, si quiere cantar, baila, si quiere bailar, mamá Hoy te dedico, mi mejor fregone Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Controversial cuando salió en la madrugada Hay mediodía, ya noticia propagada Y en la tarde, mate de olvidada Tu amor es un periódico de ayer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!